7 y media de la mañana vamos para el trabajo hace 8 grados pensaba que hacía más y nada vamos para el curro y luego de camino para el objetivo buenos días chavales comienza mi día de escapada muy buenas chicos estamos aquí en el pueblo ya madre mía eso es la luna llena lo que estáis viendo ahí hace un frío del carajo pero del cara esto también está a tomar por culo a la izquierda la verdad y madre mía pero mira qué vistas chavales tengo por éste se escuchan gatos por ahí están los gatos mirar en el contenedor es un contenedor para la basura obviamente están los gatos pero no sé entre ellos bastante igual la verdad vamos a este hombre no ha visto el cartel de que solamente para residentes pero bueno de suave viene siendo la polla nada mucho frío creo que hace 55 no creo pero hace un montón hace frío aparte ese viento y nada acabamos de llegar son las casi las siete de la tarde me han perdido bueno me ha hecho perder me el google map el hijo de la verdad las cosas como son porque me ha hecho tirarme por un sitio la cartera de antequera antes que era no sé pero eso y al final era por ronda sabe y nada pues hemos llegado dos horas pero después hemos parado por un pueblo antes de continuar la camineta para comprar carne a la brasa que vamos a hacerla ahora en la barbacoa bueno la barbacoa en la chimenea y nada voy por la leña que la tengo en el coche y por la comida que también está en el coche porque tenemos bastante cosa parece que llevamos aquí un mes pero no es raro ahora después vais a ver las vistas que dónde está el coche sin que nada pequeño corte y ahora regresamos la calle ahora bastante bastante guay una fuente ahí chula y nada las calles como estáis viendo son muy estrechas de bastante pueblo como estilo si habéis visto en sevilla y la gente de sevilla pues un estilo judería más o menos el barrio de santa cruz igual así que nada pequeño corte y regresamos porque hace un montonazo de frío y tengo la mano de que está sujetando el móvil con helado bueno ya hemos llegado está todo carga descargada aquí están los coches aquí a full vamos a no sé un carajo eso es verdad vamos a enseñar la casa para enseñar yo no sé si va a salir está por ahí por el vídeo pero bueno así que nada vamos a entrar está en la casa está en la facha que tiene la verdad bastante chula y bueno pues antiguo también vamos a entrar por aquí aquí estamos oye chimenea que pone smile que significa es mail no ahora no contesta bueno está la casa y se va a ver ella por ahí pero si quiere la puedo cortar el que está con el momento friqueando el salón citó la verdad vamos a cerrar porque hace ya un filo del carajo vengo sudando por cierto porque ya sabemos que el tío que tiene que cargar a cargar las cosas soy yo sin que nada lo he dicho chimenea televisor con netflix y con un altavoz que ya la ha cogido ella que ya duró menos tres aquí pero bueno botella de vino guapo que me lo voy a pirpar comiendo que flipa pero voy a gozar fuertemente esto es sumo de piña vale ni y bueno para arriba vamos cuidado esto y vamos a subir para arriba ahora aquí la cocina que está viviendo por ahí que es pequeñita tampoco hace falta mucho esto para ser vamos a entrar al torreón del castillo joder bueno esto por si acaso por los niños y bueno no se ve un lado y la luz de aquí tío ahí está aquí vale perfecto esto es para los niños chico para el coche lo que sea y está poniendo música ese soy yo papis hice no sé un carajo y esta es la habitación con un baño obviamente aquí vamos a jugar al parche y fuertemente sinceramente va a estar guapo a ver quién bueno lo he dicho continuamos con el baño oye la casa de decir que huele de putísima madre tío huele todos muy bien está todos muy limpio y bueno aquí estáis viendo el baño fácil y eficaz el trono del rey ese soy yo aquí estamos a full papi a full estoy muy reventado he salido del trabajo he salido muy rápido mis compañeros me han visto y saben muy rápido sí y bueno nada más que salió del trabajo pues me he ido a buscarla y no hemos ido no hemos perdido como dicho antes y bueno pues ya hemos llegado menos más nada el vídeo aquí cositas por aquí varias tampoco no hay nada por ahí en la tubería como siempre el disco un baño la verdad pequeño pero bastante guay la verdad mola un montón me gusta el techo y nada pues esto es como que puedo decir chavales como estilo guardilla más o menos por ahí esto es la luz aquí mierda y aquí creo que está la lamparita que no sé si está enganchado o no pero bueno no pasa nada nada el cuarto es la puta polla me encanta la verdad bastante bastante bueno tú sí puedes cabello no que fue y nada mola un total así que nada pequeño corte y ya volveremos o no sé qué coño de ser supongo que la comida bueno pues mira efectivamente hay que emborracharse un poco que yo creo que me lo merezco y aparte viene y hay que disfrutar así que chicos de verdad primer día aquí de todo biches nos vemos en el segundo vídeo bueno bueno no se me está viendo una mierda obviamente pero vamos allá por hielo a ver si hay un bar por aquí porque necesito hielo un poquito ahora mira vamos a bajar por aquí oye no se está viendo nada creo yo aquí hay una bajada por casualidad yo creo que sí que está bajada y bueno pues tengo que ir a buscar hielo que no hay para las copas y nada ya supongo que habéis visto chavales lo que viene siendo la casa la verdad la polla me ha encantado la puta casa está súper chula y nada por supuesto ya esto va a ser la primera parte del vídeo obviamente el cual bueno pues nada primer día la verdad llegada ahora nada nos relajaremos un ratito tal y cual y obviamente mira abajo y nada pues ya a disfrutar de la noche de hoy del viernes y ya mañana será todavía nuevo así que nada chicos espero que haya gustado que nos vemos por supuesto en el segundo día sin que nada besos y hasta la próxima buenos días segundo día sábado buenos días solo así de la ballena vamos a a ver si no un poquito a coger fuerza porque ahora vamos a ir al estrecho de Gibraltar ave monos vamos al peñón español joder sí señor madre mía hacía ayer por la noche hacía como 4 grados 5 grados por la noche hacía un frío del carajo hemos tenido una circunstancia un pequeño problema así que me tenía que llamar como un puto espartano básicamente porque la ducha salía fría tío no salía caliente el puto agua y ahora voy a llamar al dueño de la puta casa le voy a fumar el taco porque es que no me no me ente en la cabeza tuvimos problemas también con el tema de que de que bueno no no encendíamos la chimenea al final se la encendió porque no teníamos pastillas autoencendibles la tuve que encender yo me salió de puta madre y un llamón que flipa bastante guay hicimos la comida que supongo que pondré una fotito de la puse en mi Instagram una historia que bueno por cierto si vais a preguntar es ternera vale me comí 850 gramos de un frío de ternera estaba perfecto en su punto y bueno pues ahora nada vamos a levantarnos vamos a desayunar vamos a fuerza y lo dicho vamos a girar está de abrir esa parte que nunca hemos ido y poca cosa la verdad hace ahora mismo tengo puesto el aire acondicionado a 26 grados en caliente porque hace un montonazo de frío y bueno llevaremos al chaval está oscurriciendo creo y ahora pues llamaremos al chaval y veremos a ver qué pasa con la ducha tío porque me quería mucho ayer terminando el trabajo y tal y por la noche para que no me dice el lavado del gato sabe lo típico en tus partes íntimas el sabaquillo y poco más la verdad así que bueno y aquí en la cama yo solo queda por cierto el corchón en la polla el corchón es un puto abuso este corcho no es decir que coño a comprar aquí tío porque esto parece que tiene una puta nube y estos días atrás está durmiendo mal la verdad más todo mucho la espalda creo que por la postura que ha dormido bastante bastante rara así que nada chavales comienza el día buenos días a todos por supuestísimo y vamos a darle al sabote de sabote pasan chicos todos en gibraltar el peñón español el peñón español estamos aquí en el puerto que ha habido cambios de ultimísima hora la verdad y bueno al final vamos a ver los monos vale ya hemos comido son las cuatro hasta las cinco de la tarde creo estamos en el puerto vale y para echar un vistazo de alguna vuelta y nada hemos comprado un bumper también íbamos a ver los monos pero había que para íbamos en taxi pero había que pagar un tour por 25 euros que a ver no estaba mal de precio pero no queríamos el tour simplemente queremos ver los monos hay un de esto también para lo que viene siendo subir al peñón pero la cuestión es que bueno que no queremos hacer tú simplemente hay un teleférico de eso que te sube pero está cerrado vale hoy de la casa de esto cerrado es sábado por la tarde la mayor parte está cerrado y eso nos mola así que bueno pues estamos quitando una vuelta por el puerto la verdad vamos a tomarnos aquí algo y dentro de un rato vamos a irnos porque la verdad que hace un pelín de fresquito y después ya pues nos vamos volvemos a casa bueno a casa a la tierra de nuevo a pasarnos frío todavía y poco más la verdad no quiero grabar mucho por las calles aparte de dar un poco de vergüenza no estoy acostumbrado a grabar la verdad lo dicho no estoy acostumbrado a grabar en la calle me da un poco de vergüenza sinceramente da un poco de palo pero bueno porque antes se vea mirando desde el gilipollas este grabando vídeos sabe pero bueno la verdad que dentro que cabe es más cuando estuve grabando el día de ayer viernes estuve grabando por el pueblo pero era simplemente era era de noche iba yo solo por el pueblo pero aquí no hay mucha gente aparte está bastante guay me he sentido bastante inglés sinceramente por una parte y nada dentro lo que cabe ya pues nada y vamos a finalizar ya mismo el día ya por la tarde está así si lo atardeciendo el sol se está yendo bastante rápido y nada ya lo que hemos comido también un chino bastante rico y un postre que os pondré la foto supongo por el vídeo vale para que lo veáis bastante rico me ha encantado y ahí tenemos el fondo del peñón vale ahí está y vamos a subir ahí arriba pero al final pues no hemos comido lo viene siendo un cara volveremos aquí para ver a los putos monos de porque tengo ganas de verlo la verdad pero para darles cacahuete y poco más la verdad sin que nada chicos la verdad bastante guay el día eso no he grabado por las calles de allí de del centro por el hecho de que me da vergüenza y bueno estaba hablando con ella con la que voy chavales y bueno tampoco hablando de nuestras cosas pero igual depende un poco también la mente ya que es un fin de semana que bueno intento despejar la mente tanto de youtube como el trabajo y todas estas cosas pero bueno quiero grabar estos vídeos para que lo tengáis que bueno pues la nueva era de mi canal así que nada pequeño corte y ya regresaremos al puerto al puerto no a la casa de la sierra bueno pues último día de estar aquí en la sierra estamos ya hemos salido de la casa hemos dejado todo en sus cositas la verdad bastante guay y ahora vamos a estar dando un paseo por el pobrecillo este no está un ratillo la verdad tampoco vamos a hacer mucha casa y ya nada para casa ya es domingo ya mañana hay que currar vueltas rutinas como siempre la verdad que me ha venido muy bien este despeje en la sierra estoy viendo por ahí todo por la verdad y nada pues la verdad bastante bastante guay ya estaremos como he dicho antes estaremos un ratillo comeremos supongo que por ahí y tal y cual de tranquilo ya por vuelta a sevilla vuelta mañana rutina levantarse temprano trabajar tal igual y nada así que espero que sinceramente os haya gustado muchísimo la verdad yo espero que aquí en el quita miedo que está más frío que sus muertos espero que os haya gustado muchísimo que lo hayáis disfrutado este blog pero que editarlo bastante guay y por supuesto muchísimas gracias todo lo que está por ahí que por cierto espero que haya gustado mucho los juegos que os he dejado y nos vemos en el próximo vídeo adiós y